Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Manualidades Aide Carrasco. Para los que no me conozcan, para los que ya me conocen, hoy inicio una nueva etapa en este canal que es videos de repostería y comida. No vamos a dejar atrás las manualidades. Vamos a seguir con ellas, pero vamos a adicionar ahora tutoriales de repostería. Ahorita les voy a presentar toda esta área, que es la área de repostería, donde tengo todo para decorar, para realizar pasteles, ya que me dedico a vender pasteles también. Así que vamos a pegarnos un poquito, ya que no avisé para variar, que íbamos a hacer un en vivo. Espero les guste esta nueva etapa. A mí me tiene muy, muy emocionada realizarla. Espero que la luz esté bien, porque mi duda era que esta área, como que es muy oscura, la área de la cocina, mi cocina es chica, de chiquita, no es grande. Entonces no hay como mucha luz y espero que ahorita sí se esté viendo claramente. Así que, un momentito más y les muestro todo. Bueno chicos y chicas, vamos a empezar de allá para acá. Tenemos mi refrigerador, ahí está. todo lo que es concentrados naturales para darle sabor a nuestros pasteles, que posteriormente les voy a mostrar y les voy a decir dónde comprarlos. Todos los postres, todos los pasteles que realicemos aquí y comidas, todos los materiales los van a poder conseguir aquí, aquí en México, porque muchas veces vemos recetas de otros lugares, pero no tenemos el material para realizarlo. Aquí les voy a poner la receta en la parte de abajo, o sea, todo lo que ocupamos, les voy a poner dónde comprarlo, las marcas que yo uso, no me patrocinan, así que les voy a dar tal cual lo que a mí, en lo personal, me ha funcionado durante tantos años, ¿verdad? En esta área está mi batidora, que es una Hamilton buena, sencilla, no es cara, pero también lo vamos a poder realizar con las manos algunos postres. Entonces, de este lado, espero que se esté viendo bien, de este lado tengo una parte de lo que son los moldes de Wilton, que muchas veces se ven muy padres, pero a la hora de utilizarlos no nos funciona porque no sabemos cómo hacer. Como por ejemplo este que tiene de varios colores, cuando yo lo hice por primera vez, se me hizo una revultura que no se imaginan. El rojo con el naranja, el verde con el azul, y era un despapalle tremendo. Hasta que me entendí cómo se realizaba, y eso se los voy a enseñar. Este es un dispensador que vamos a rifar en el primer video que hagamos de repostería. Así que póngase abusados, porque este dispensador está fabuloso. Cuando vamos a hacer los cupcakes, para no ensuciarnos, nada más le aplastamos y ya sale la mezcla, y llenamos nuestras cápsulas de forma limpia, sin manchar nuestro molde. En esta parte de atrás tengo otro de Wilton, déjenlo saco, que aquí no se ve bien la foto, pero al partirlo se ve un corazón. También cuando lo realicé la primera vez, hice una locura, pero la práctica hacia el maestro, ahora sí ya salen perfectos, y les voy a explicar cómo realizarlo. Todos los moldes que yo utilizo son moldes de aluminio, y tengo medidas, que es desde el más pequeño hasta el más grande, y tengo un par de cada uno. Solo del 20 tengo dos pares, porque es el que más se mueve, el que en esta área más se vende, ¿ok? Tenemos, pues, nuestro reloj. En esta área tengo muchísimas banderitas, que son las que le ponemos a los cupcake, de baby shower, bautizo, de personajes que a los niños les gusta. Tengo muchos, siempre tengo, porque no falta que te tiran el que no tienes, ¿no? También tengo muñequitas, muñequitas, las vamos a tapar porque luego, ¿verdad? Muñequitas de todas, chiquitas, grandes, porque para los pasteles de 15 años, o pasteles pequeños, nos piden a veces que vistamos a la muñequita, ya sea de alguna, de princesa, o simplemente para 15 años. En esta área tengo decoraciones, son bolitas pequeñitas, pequeñitas, comestibles. Estas son de Maggi Craft, muy buena marca, excelente producto. Todos estos son más grandes, son bolitas de azúcar más grandes, para decorar mucho. Los pasteles les dan vida, les dan luz y hay, aquí tengo de todos los colores, de aquí hasta lo que es la pared, tienen todos los colores que yo requiero para poder realizar mis pasteles y mis postres. En esta parte de abajo tengo las bases. Las bases las tengo en todos los tamaños, desde las más chiquitas, que por aquí, se las voy a mostrar. ¿Checan? Para pasteles pequeños, porque nos piden pasteles minis, que son muy, muy vendidos, ¿verdad? El 14 de febrero, y de todos los tamaños y también en todos los colores. Hay doradas, plateadas, negras, opacas. Miren, esta está fabulosa. Estas las compro en la casa de Laurita, aquí en Hermosillo, Sonora, y creo que hacen envíos a toda la república. El huevo, el huevo, este yo lo hice y por ahí les voy a dejar el link de cómo realizarlo para poner los huevos. Yo siempre tengo huevos a temperatura ambiente, porque son los que se utilizan para hacer pasteles, no debemos de usarlos del refrigerador, helados, no. A temperatura ambiente. En esta parte de atrás, tengo para lo que son los cookies, para entregarlos. Tengo de 6, de 12, de 1, de 2, ¿sí? En la parte de atrás, déjenme paso por acá, porque las tengo muy acá y espero se vean. Tengo las cápsulas en todos los tamaños, desde las minis hasta las estándar o las más grandes. Y también tengo para fútbol, para princesas, de diferentes personajes, porque no sabes en qué momento te van a pedir. Entonces hay que ir comprando de poquito a poquito. No se puede comprar todo de una sola, pero si vamos comprando de poco a poco, vamos realizando una... para repostería bien completa, sin exagerar, o sea, que tengamos lo necesario. Tengo el royal, tengo también estas, que son servilletitas que se ponen abajo de lo que sería nuestra base, para darle un muy buen trabajo, entregar un muy buen trabajo a nuestros clientes. Aquí esta parte tengo, no sé si se alcanza a ver, déjenme asomar a mi celular a ver si se ve. A ver, checarme. Aquí tengo la base, donde pongo mi pastel, para que circule y pueda yo trabajar rápidamente mi pastel para decorarlo, la pesa, que es muy importante, medidas, para cernir mi harina, que también tengo uno que es grande, con un colador grande, doble se le llama, encuentran en Sam's, que es que te la... la puedes cernir dos veces al mismo tiempo. De este lado, pues tengo otras cosas que son necesarias. Este es para las paletitas de pastel, de lo que nos sobra, hacemos las paletitas de pastel. Los colores, toda esta área, son colores para los pasteles, para los postres. Los grandes son los colores más fuertes, que sería el rojo, el negro y en este caso el azul fuerte. Que muchas veces queremos hacer un pastel, pero el color no nos da, nos queda un color como muy bajito. Con este van a poder pintar colores fuertes. Este es, les dejo la marca en la parte de abajo. Tengo diferentes marcas, que son las que a mí me han funcionado. Tengo estas, que son también para pasteles, pero digamos para colores no tan fuertes, que es la Enco. Y aparte está la color, que también pinta muy bien. Y acá tengo estos botecitos en gel también, que son para otros postres. Tengo también en polvo para pintar lo que sería el chocolate. Y tengo el aditivo para que el chocolate quede realmente del color que quede. Si se fijan, los tengo acomodados de esta manera para que se me sea más fácil trabajar cuando estoy haciendo los pasteles. Y no tendr que andar corriendo de un lado a otro para realizarlos. Este año iniciamos con este nuevo, nueva ilusión para mí, porque es muy, muy bonito cuando uno realiza las cosas que le gustan. Y yo amo la repostería, amo la cocina, me desestresa cuando yo estoy desestresada, empiezo a cocinar. Empiezo a hacer pasteles y mis hijos a comer, ¿verdad? Porque me desestresa. Y es muy bonito empezar este tipo de negocio, porque es una ayuda para el núcleo familiar sin salir de casa. Y sí podemos realizar pasteles ricos, pasteles caseros, que realmente la gente diga, ay, este pastel sabe rico porque es casero, con buenos ingredientes. Y no tengan que ir hasta la pastelería porque nosotros podemos realizar pasteles muy ricos, muy bonitos. Y recuerden que la práctica hace al maestro. Que si un día lo hacemos y que si se nos bajó y que si pasó esto, que si pasó el otro, no nos vamos a rendir a la primera. A mí también se me quemaron alguna vez. A mí también se me hundieron los pasteles alguna vez. O no me salió bien la decoración. ¿Por qué? Porque pues cuando va uno empezando se tiene que equivocar. Entonces es prueba y error. Recuerden que las recetas de reposterías deben de ser exactas. Y entonces yo les voy a pasar recetas comprobadas. Porque muchas veces agarramos una receta y no nos sale. Y no sabemos el por qué. Y muchas veces es porque el polvo de hornear que le ponemos no es la cantidad adecuada porque estamos a la altura del mar o no estamos a la altura del mar. Todo eso lo van a ver aquí en la cocina de Aide. Y me va a dar mucho gusto recibir de ustedes preguntas. ¿Qué postres quieren que realicemos? Esto lo vamos a iniciar la próxima semana. Y recuerden, este va a ser el primer sorteo que vamos a realizar con la cocina de Aide. No se los pueden perder. Así que chequen bonito, se ve todo acomodadito y listo para empezar nuestros videos de repostería. No sé si me están mandando algún mensaje o algo así porque por acá no lo veo. Es la primera vez que transmito de la cocina. Normalmente transmito en mi taller que todo está adecuado con luces, con todo lo que se necesita para realizar los videos. Y aquí, pues estamos en la cocina de Aide, tal cual con la luz que nos da la parte de arriba nada más y mi área de cocina. Que la área de la cocina se las voy a mostrar la próxima vez que nos veamos. Recuerden, el próximo video que realicemos, que va a ser de repostería, lo vamos a realizar la próxima semana. Les estaré avisando qué día lo vamos a subir para que ustedes estén atentas. Y ese día vamos a poner el primer regalito que vamos a dar en la cocina de Aide. Espero que les guste porque se ha hecho con mucha, con mucha ilusión, con mucho amor. Ya que trabajar para mí fue bien difícil, chicas y chicos, porque para mí estar en un lugar, por decir, mi taller, que está todo provisto de todo, micrófonos, luces y todo, para que yo nada más llegue y grave, es fabuloso. Entonces, entrando a este mundo de repostería, para mí era complicado porque decía, bueno, pues tengo una cocina pequeña, este, cómo les voy a mostrar bien las recetas, ¿no? Estuve trabajando, viendo, bueno, si pongo aquí, quito, ya que papa. Y llegamos, llegué a un punto, llegamos a un punto, este, donde ya sabemos cómo, de manera que ustedes puedan ver, ver bien las recetas, que no se nos pase nada, que todo esté bien, que les podamos dar la información exacta de dónde puedan conseguir sus productos a un precio más económico o dónde puedan conseguir algunos moldes que quizás no encuentren. También vamos a estar realizando modelaje en fondant, que muchas veces me dicen, y es que quiero, este, hacer flores. Miren, les voy a mostrar. Por acá tengo las camosas, las cajitas. Aquí están muchas, pero muchas cosas para repostería. En todos los tamaños. Y, dejen, me voy a bajar, niñas, porque me dijeron una vez. Pero todo está en cajas. Todo para poder alisar, darle formas diferentes a lo que es el betún. Aquí lo tengo en cajitas. Aquí tengo lo que son cosas básicas, básicas, que serían las flores. Las flores, que son florecitas de todos los colores, en rosa, en amarillo, en blanco. También tengo figuras, como esta, que es de la Tortuga Ninja. Y tengo muchas figuras que yo voy realizando poco a poco, para que cuando a mí me piden un pastel, y quieran alguna decoración especial, yo se las pueda mostrar, y se las pueda dar. Tengo crucecitas, tengo varios detallitos, flores pequeñitas, flores grandes, estrellitas. Que se hacen con moldes, muchas y otras a mano. Por decir, la Tortuga Ninja la modeleé totalmente a mano. Pero son cosas básicas que podemos tener en nuestra cocina, para poder realizar nuestros pasteles, nuestros postres. La mesa de dulces, ahorrarnos esa cantidad que pagamos, y hacerlo nosotras mismas cuando vayamos a tener algún evento, o cuando algún familiar requiera un evento, ¿por qué no? Podemos dar nuestro trabajo y ganarnos un poco de dinerito, chicas. Aquí tengo otra cajita, porque yo soy la señora cajas. Quiero decirles, soy la señora cajas. Todo está en cajas. ¿Por qué? Porque es más fácil y más frágil. Tengo duñas, tengo mangas. Todo esto que tengo aquí es, están hechos en papel arroz. Los imprimo en papel arroz. Y son de princesas. También se pueden hacer en papel azúcar. El papel arroz es más económico, pero hay cosas que tenemos que hacer en papel azúcar. O sea, imprimirlas en papel azúcar. Por ahí abajito les voy a dejar donde los imprimo yo, al menos la gente que vive aquí en el mocillo. Tengo para los... Esta es papel azúcar y este es papel arroz. En el papel azúcar salen como más fuertes los colores, pero quedan divinos, pero el costo es más caro. Entonces aquí tengo una parte de lo que tengo impreso, para cuando me piden, yo tener que darles o que mostrarles a mis clientes. Entonces, en esta parte de aquí pues están todas las mangas, diferentes mangas. Decoraciones, por decir, de fútbol, este... payasitos. Para las paletas, para skatepops, que por acá les mostré que tengo la base, pero cuando me piden, a veces me los piden con palos largos, con palos cortos. Entonces tengo tanto palos largos como palos cortos. Los tubitos, que son especiales cuando hacemos unos pasteles más altos y que los sostengan y que no se los vayan a caer por ningún motivo. Aquí les voy a dar muchos tips para que ustedes puedan realizar sus pasteles y que les queden bien, que les queden bonitos. Lo que sí les digo, en la decoración siempre es práctica, mucha práctica. La batidora, este... Cuando a mí me la regaló mi hijo, es la Hamilton. Normalmente pues usan marcas más caras que algún día me la voy a comprar porque sí está caro, ¿verdad? Pero esta funciona muy bien para realizar pasteles. Digamos, hacer... Puedo hacer en un día hasta cuatro pasteles. Tiene esa capacidad de que no se me vaya a quemar por usarla tanto, ¿verdad? Entonces es una muy buena opción económica porque también pueden batir masas. Y muchas batidoras pues no nos permiten eso y tenemos que durar... Vamos a batir la masa como cuando vamos a hacer algún bollito o algún pan con levadura. Entonces, pues es estarle dale y dale con las manos hasta que logremos que la masa esté perfecta. Y esta nos ayuda muchísimo. Como ven. Entonces, todo esto que ven aquí no lo compré de un día para otro. Todo fue comprado poco a poco. También los moldes. Todo el molde que tengo que ya se los mostraré en los siguientes videos. Todos esos fueron comprados de a uno por uno. Otro dos. Cuando veía que había una oferta, vamos, lo compraba. Porque la repostería... Todo lo de repostería no es económico. Todo lo de repostería se puede decir que es costoso. Pero, si uno va comprando de a poco a poco lo básico, que también les voy a dar unos videos donde les diga las cosas básicas, los colores básicos que tenemos que tener para realizar los pasteles y decorarlos de forma bonita y que no sea tan costoso. Y que podamos obtener una ganancia. Y también les voy a decir cuánto van a cobrar por sus pasteles. Porque muchas veces aprendemos a hacer pastel, pero no sabemos cobrar. Y también hay que saber cobrar. Porque estás cobrando conocimiento, estás cobrando tiempo y estás cobrando también el material. Por eso es que hayamos diferentes tipos de precios. En un lugar nos pueden dar un pastel en 800, pero en otro lado no nos pueden dar 500. Es bueno, pero pues si está igual de grande, tiene los números de 4, ¿por qué no los da más barato aquí? ¿Y por qué no los da más caro esta persona? Muchas veces nos los da más caro porque la mantequilla es de mejor calidad, porque la azúcar que usamos es de mejor calidad, no es tan comercial y por eso nos sale más económico. O lo hacen con masas ya hechas. O sea, van y compran de pastel de chocolate y ya nomás lo mezclan y listo. En cambio, el que hace el pastel casero lo hace desde el principio, ¿no? Desde cernir la harina, ponerle polvo de hornear, todo el proceso. Y eso hace que ese pastel sepa riquísimo y no sepa igual a los demás. Porque es pastel casero. Y señores, les encanta a la gente el pastel casero. Y sí se vende, claro que sí se vende. Hay que cobrar lo que es sin cobrar de más, pero sí que obtengamos una ganancia bien para que podamos seguir produciendo más. ¿Cómo ven? Ahorita aquí en Hermosillo les quiero platicar que está haciendo un frío. Dios bendito, amanecemos a un grado. Para otros lados, pues, según ellos, pues está bien. Porque pues nunca han estado seguros. Pero nosotros que estamos a 50 grados y de repente se viene a un grado, pues sí nos congelamos. Así que les juro que mi casa parece congelador. Está helada. Normalmente traigo bufanda, gorro. No, no me vieron. Doy pena ajena. Doy pena ajena. Pero quería hacerles este video porque estoy muy emocionada, muy emocionada de iniciar esto, muy emocionada de mostrarles todo lo que puedo, ayudarles a realizar sus pasteles, a realizar sus postres, a hacer sus mesas de dulces. Entonces, aparte de tener manualidades, porque ya tenemos años haciendo manualidades, que también van a seguir, no se van a ir. Vamos a compaginar manualidades con repostería y espero que les guste. Espero que me sigan. Cada vez que ustedes le dan like o comentan, hacen que estos videos se vean más y eso hace que nosotros, los que nos dedicamos a esto, podamos realizar más y más tutoriales. Soy la tradicional que tiene los imanes en el refri. Sí, pero los tengo de ladito porque no me dejan de tenerlos de frente. Pero yo los pongo todos acá porque son, me gustan. Chequen. Mi hermanita me los regala. Me encantan. Así que esta es la cocina de Aide. Aide, espero verlos en todos los tutoriales que realicemos porque va a ser un gusto poder contestar sus preguntas. Va a ser un gusto poder hacer todo esto y que un día me digan, Aide, ya estoy haciendo pasteles, ya estoy vendiendo pasteles, ya estoy obteniendo una ganancia para ayudar a mi familia. Así que chequen qué bonito. A mí me encanta. Yo me siento enfrente de mi lugar y digo, ¡ay, qué bonito se ve! Y no es porque no se use, simplemente que si tú tienes todo en su lugar, cuando tú vas a trabajar, no vas a batallar. Vas a poder realizar tus pasteles fácilmente. Bueno, chicos, me despido. Les mando un besote y los espero aquí, en la cocina de Aide. La próxima semana, no se olviden, va a haber una sorpresita de regalo para alguno de ustedes, de los que entren al primer video de repostería en la cocina de Aide. Se va a llevar este dispensador, es fabuloso, para los cookie. Hasta pronto y les mando un fuerte abrazo, les deseo un año maravilloso y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Bye.